Bueno, muy bien, el primero o los primeros mundiales de un año de mundiales. Exactamente, porque van a estar en acción las Leonas y los Leones en la Copa del Mundo que se va a desarrollar en el mismo lugar, en Holanda, y a la vez. De hecho, hay un partido el 3 de junio que primero va a tener como protagonistas a las Leonas con el mismo entrenador, estamos hablando del Chaparretegui, y termina ese partido, prácticamente no tiene tiempo de hacer la charla técnica para los Leones que van a estar disputando su partido. Novedades muy importantes que tienen que ver con la preparación, la baja decisiva a esta altura en los Leones del goleador Facundo Calioni. Dijo, la verdad, Calioni es irreemplazable, pero de alguna manera, bueno, ha tenido un virus, una bacteria, lamentablemente, una bacteria para ser más preciso, que lo ha dejado de la Copa del Mundo, está internado y demás. Esperamos una pronta recuperación para Calioni, si es que ya no se está recuperando, pero claro, se perdió el tramo pobre preparatorio, decisivo, para ponerse bien a punto, y ese baja en el equipo del Chaparretegui, que va por todo, con las Leonas, con los Leones, Copas del Mundo, que vamos a estar disfrutando por la pantalla de la televisión pública. Un Chaparretegui con toda su energía habitual, dijo, la realidad marca que es muy lindo dirigir a las Leonas, pero también es un incentivo que los Leones puedan progresar en la actividad, tratar de lograr una buena participación para mejorar en el ranking entre los deseos del Chaparretegui. ¿Es inédito que un entrenador dirija las dos selecciones? Es poco común. ¿Es poco común? O sea, o quizás es normal en el hockey. Es poco común, es poco común también en el hockey. Se ha dado algún caso a nivel del mundo, pero es poco común que se dirija a la selección tan importante como las Leonas, y de menor importancia en el ranking, pero también importante como una selección, la masculina del hockey, y también lo llamativo es que es justamente en la Copa del Mundo, ¿no? Porque dividirse es muy difícil. El ministerio derecho del cerebro para las Leones, el izquierdo para los Leones. Justamente, hablando con el Chaparretegui hace aproximadamente tres semanas, cuando estaba por realizar la gira previa a esta Copa del Mundo, me decía, tengo que cambiar el chip, hablando de chip, ahora estamos en época de chip, por lo que dijo Messi, es muy difícil cambiar el chip y concentrarse ya en la actividad, porque son distintas las acciones, quizás las Leonas estén en etapa de semifinal y los Leones estén a punto de clasificar para octavos o a semifinales o a cuartos de final. Digamos que las posiciones en las que estén expectantes, claro está, de las Leonas y de los Leones tiene un eje fundamental en lo que es, lo que decías, ¿no? En la división de hemisferios del Chaparretegui, entrenador de ambas selecciones nacionales. Bueno, ojalá que haya varios rugidos entonces en Holanda.